Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva esta noche con el padre Armando Marzal platicando sobre las virtudes, las virtudes que tenemos que cultivar en nuestras familias. No he dicho, pero además de su labor en la pastoral familiar de la arquidiócesis, el padre Armando Marzal es vicario parroquial en la parroquia de San Miguel Arcángel en la Aurora. Ahí estoy y trabajo gustosamente entregándome a ellos. Llevo poco tiempo, llevo muy poco tiempo, llevo un mes y no llega y medio aquí en Denver, Colorado. Entonces, bueno, estoy empezando. Padre, dijimos que entre las virtudes humanas o morales teníamos la prudencia, la templanza, la fortaleza y nos faltaba la justicia. ¿Qué es la justicia? Pues la justicia es el fin de todas las virtudes morales o humanas. Pues la justicia es aquella virtud que nos hace, primero, respetar a los demás y, segundo, darles a cada uno lo que le corresponde. Entonces, está ahí en esa doble dimensión que es tratar a los demás de una manera justa, es decir, una manera en la cual a la persona la trato como persona, por ejemplo. Claro, esto es, la justicia tiene una dimensión legal muy fuerte. Pero claro, cuando entra en el ámbito cristiano, entonces aparece la persona. Las dos grandes aportaciones del mundo judío son la historia y el concepto de historia y el concepto de persona. Son las dos grandes aportaciones a la historia de la humanidad, incluso a no nivel cristiano. Entonces, la persona tiene una dignidad y un valor en la práctica cristiana que es casi infinito, porque es imagen y semejanza de Dios. Entonces, parte siempre... ¿Cómo tengo que tratar a una persona? Siempre con respeto, sea el que sea. Esto no existía, por ejemplo, en el mundo romano ni en el mundo griego, existía el esclavo. El esclavo era igual a una cosa. Entonces, la justicia era relaciones entre aquellos que eran ciudadanos. No, en el cristianismo la justicia, de alguna manera, se ha empleado de una manera universal. De hecho, todos los derechos universales están fundados en el concepto de persona cristiana. Padre, muchas veces hablamos de que en nuestro mundo hay una crisis de valores. ¿Podríamos, de manera análoga, decir ahora que también hay una crisis de virtudes de este tipo? Sí, sin duda alguna. O sea, la crisis... Los valores, diríamos que son ideas, son percepciones. Las virtudes son lo que construye la persona en concreto. La virtud es algo que yo llevo dentro. El valor, pues yo puedo pensar en los valores. Y yo sí, yo tengo unos valores muy altos, pero si no tienes virtudes, los valores no valen para nada. Es decir, la concreción de los valores en la vida real son virtudes. Es decir, se puede llamar virtudes, fuerzas espirituales, se le puede llamar dinamismo, se le puede llamar inclinaciones, hábitos permanentes, como se le quiera llamar. O sea, la palabra, al final de cuentas, ha habido un ataque muy fuerte a la palabra virtud. Bueno, últimamente hay una restauración, aunque no se ha conseguido. La intentaron varios fenomenólogos y gente que la ha intentado. Pero, quiero decir, el tema fundamental es cómo ser feliz. O sea, se llame las cosas como se llame. Entonces, las virtudes, al final, es lo que permite que las personas vivan una comunión. ¿Hay una crisis del matrimonio? Obviamente hay una crisis de virtudes. Hay una crisis no solo de que los matrimonios fracasan, sino de cuál es el amor dentro de los matrimonios. Esto significa que las virtudes están flojas. Es decir, porque las virtudes, sobre todo las cristianas, están orientadas siempre al amor. Es decir, el fin de todas las virtudes, tanto naturales como sobrenaturales, es el amor. Porque Dios nos ha creado para vivir en comunión. Y, por lo que entiendo, debajo de estas cuatro virtudes, hay muchas otras virtudes que se cultivan con ellas, como la disciplina, como el respeto que nos ha hablado hace un momento, y muchas otras. Sí, diríamos cómo son valores. Estas cuatro constituyen el fundamento de todas las demás. Yo no voy a hacer una explicación aquí ahora de por qué, pero es fácil de entender. Es decir, estas cuatro son las que dan la base a todas las demás virtudes, y las demás son como derivados de estas, que en concreto se aplican a las distintas situaciones. Pero son el fundamento de todos los padres de la Iglesia, y los grandes pensadores de la Antigüedad, y han escrito sobre este tema. Incluso el libro de la Sabiduría saca diversas veces el tema de las virtudes, y hablando de las cuatro virtudes. Y además de las virtudes humanas o morales que hemos hablado, también nos habla usted de las virtudes cristianas. ¿Cuáles son estas primero? Las virtudes cristianas, que se llaman también logales porque su objeto es Dios, es decir, porque tienen como referencia a Dios, porque se refieren a Dios, son la fe, la esperanza y la caridad. La primera de ellas es la fe, porque nos permite ponernos delante de Dios, nos permite vivir delante de Dios, nos permite conocer quién es Dios. Antes de seguir hablando de las virtudes sobrenaturales o cristianas, lo más importante es decir que ellas son la fuerza más grande que tenemos para hacer las virtudes naturales también. Sí las vivimos, claro, porque vuelvo a repetir, o sea, la fe, la esperanza y la caridad son virtudes. ¿Qué significa eso? Pues que dependen de mi libertad. Esto significa que son virtudes. Es decir, así como los dones del Espíritu Santo que están ahí no dependen de la libertad de nadie, las virtudes sí dependen de la libertad humana. Entonces la fe crece a través de la libertad, igual que la esperanza, igual que la caridad. Entonces el problema de las virtudes sobrenaturales es que a veces las confundimos con sentimientos. Ah, pues es que no siento que está Jesús aquí. Muy bien. Entonces la fe es contraria al sentimiento. Entonces, quiero decir, ¿por qué? Igual que el ayudar a mi madre es contraria al sentimiento. ¿El sentimiento cuál es? Quedarme viendo el partido que a mí me apetece. Pasa a otro lado, porque estamos poniendo el mismo ejemplo. Tener pureza de corazón, tener un corazón limpio, tener la virtud de la castidad. La virtud de la castidad nace de mis decisiones propias. ¿De qué? De que trato a las personas de una manera. De que quiero tratar a las personas de una manera. Es decir, cuando Jesús, por ejemplo, en el Evangelio pone, el que miro a una mujer deseándola en su corazón, ya adultero con ella, ¿qué nos está hablando Jesús? ¿De algo para fastidiarnos? No. Jesús nunca habla para fastidiarnos. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Pero si tú no eres capaz en tu corazón de tratar a las mujeres y también a los hombres, viceversa, con respeto, es decir, con la dignidad que tienen como personas, las usas en tu corazón como si fuese en objetos, pues obviamente al que te estás destruyendo es a ti mismo, te estás haciendo daño a ti mismo, te estás incapacitando para ser feliz, porque te estás incapacitando para el amor, te haces más egoísta. Entonces, ¿quién crea la virtud? Yo a través de la elección que hago, de la decisión que tomo, ¿de qué? Pues de mirar a las personas como te... Y además todo el mundo lo entiende. ¿Cómo quieres que miren a tu esposa? ¿Cómo quieres que miren a tus hijas? ¿Cómo quieres que miren a tu madre? Pues mira así a las esposas, hijas y madres de los demás, porque es así como tú quieres que te traten a ti. Es de justicia. Fíjate, ¿por qué? Pues porque tú sabes que es injusto que traten a tu madre, a tu hija o a tu esposa de una manera indigna en el corazón. Y sin embargo no es injusto que tú trates a las demás. Quiero decir, el problema es que vemos lo que queremos. ¿Por qué? Pues porque cuando uno no tiene virtudes además, se vuelve ciego. Entonces sigue sus pasiones y sus vicios. Y tenemos la fe y luego tenemos la esperanza. La fe consiste en un conocimiento de Dios aquí y ahora. Esto es importantísimo. La fe no es sobre ideas, es sobre la realidad. Si yo cuando hago un acto de fe no cambia mi actitud que estoy viviendo en este momento, la fe no es un acto de fe. La fe es una relación. Como todas las virtudes, por eso el título que planteé yo, el tema de la comunión. Todas las virtudes son comunionales. La palabra comunionales significa que crean comunión. Es decir, me abren a otro. Ser hombre significa abrirse a otro. Ser capaz de crear una comunión. Por eso Dios nos ha puesto en una familia y nos ha puesto en un matrimonio. Para saber crear comunión y así poderla crear también con él. Si no, es imposible. Es decir, todo lo que Dios quiere es que salgamos de nosotros. ¿Para qué? Pues para poder alcanzar la plenitud que él mismo tiene eterna. Y no voy a entrar en el misterio de la trinidad, pero que claro que en Dios las personas son una comunión total de tal manera que viven una en relación con la otra, total y absolutamente las constituye. Entonces nos llama eso a nosotros también. Nos queda menos de un minuto. Pues entonces acabamos con la esperanza y la caridad. La esperanza es esperar de Dios y en Dios la vida eterna primero y todas las gracias que yo necesito para mi santidad. Es decir, para crear comunión dentro de mi familia con mi esposa y con mis hijos, con mi esposa y con mis hijos. Y la caridad precisamente es la que hace que esa comunión sea real. Es decir, que yo ame al otro, ame a Dios sobre todas las cosas y al otro por Dios. La caridad permite la comunión con los otros y con Dios en todo momento de mi vida, si yo quiero, obviamente. Padre, ¿algunos consejos prácticos para cerrar de cosas muy concretas que nos pudieran ayudar a cultivar las virtudes? La cosa más concreta es vivir abierto a Dios en mi vida, abierto al misterio de la providencia de Dios en mi vida. La providencia de Dios está guiando tu vida para que tú realices acciones libres. Todo lo que sucede en tu vida viene de un plan de Dios para que tú verdaderamente crezcas como persona. Jesús lo dice en una frase, buscad el reino de Dios y su justicia que todo lo demás se os dará por añadidura. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Espero que lo tengamos acá pronto, ahora que está aquí en la actividad. Muchas gracias. Cuando queráis. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Esto fue Fe Católica Viva. Fe Católica Viva.